Hola amigos, y bienvenidos al Fornite. Estoy con... con... con Jesús XD. Oh, estamos jugando en el escuadrón. Otra vez, en la anterior vez conseguimos nuestra magistral, con dos desonacións. Vamos a hacer lo mismo con otros dos. Maderas2009 y Elis... Elis Minion12. A ver... ¿Dónde caemos? Ah, bien. Vamos a caer aquí. Y el que no quiera. Pues... ¿Vale? Maderas. Se habrá ido a donde le ha ganado. Sin decirnos nada. Y se van a sacar un soterrado. Pues bien. Team Socavón soterrado contra Team... Aterrizaje afortunado. ¿Quién de los dos? Mola... ¿Dónde ha marcado? Vale, vamos a Socavón. Vamos a arreglar. bien a ver el S y 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 pues nada no hemos podido ganar esta partida carajo tienen mi tarjeta y bueno habrá que despedirse y y y y y y y y y